Inicio de semana y tenemos que motivarnos, veamos lo que nos trae Javis Predice para darnos suerte esta semana. Muy bien, vámonos con nuestras predicciones para esta semana, recuerden que usted es un amor, pasión, la buena suerte, yo soy Javis Predice. Veamos el primero que es Aries, para Aries esta semana será una semana importante para el negocio, para el amor, para los proyectos, numerito 0521. Veamos el signo de Tauro, a Tauro le representa oportunidades muy grandes, aquello que quiere se va a dar y es una semana de bonitas noticias en todo. Número 7720, el signo de Géminis, a Géminis le veo firmas de documentos importantes, la justicia trae prosperidad, trae abundancia, trae ganancia y esta es una semana de éxito. Número 0598, el signo de Cáncer, a Cáncer le diría que la fuerza que tú tienes es poder para lograr tus objetivos en el amor y financieros. Buena semana, número 5101, el signo de Leo, a Leo le diría que el 5 de oros trata de atraer dinero, vas a aguantar con todo lo malo que se te venga y lo positivo va a llegar, llega porque llega. Número 7011, veamos el signo de Virgo, a Virgo le diría que la suerte, especialmente la carta de la muerte, muestra cambios importantes de dinero. ¿Qué negocio quieres? Atráelo, firma de documentos. Número 5102, veamos el signo de Libra, a Libra la suerte está dada para aquellos que luchan, proyectos económicos, el amor bonito y recuperar un amor perdido. Número 7070, veamos el signo de Escorpio, para Escorpio no cabe duda que las bonitas oportunidades se van a dejar ver, pero tienes que tomar decisiones importantes, especialmente en el amor. Lo tóxico se va, número 7171, veamos el signo de Sagitario, a Sagitario le veo el sol, le veo la luna, equilibrio en el amor, hay transparencia, lo malo se va a ir y vas a poder descubrir quién te conviene en todos los aspectos de tu vida. Número 9401, el signo de Capricornio, a Capricornio le veo suerte, abundancia, prosperidad, semana de firma de documentos muy positiva. Número 1515, el signo de Acuario, Acuario está pidiendo en el amor, lo que quiera pide lo que va a llegar y la suerte te acompaña más para bien que para mal. Número 1692 y cerramos con el signo de Pisces y para Pisces locura total en el dinero, el no negocio, los proyectos, semana muy abundante. Número 1622, hasta pronto. Gracias, Javis, predice 1515 para que vayamos a comprar el Powerball. Son como cinco veces el 1515, ahí vamos a pegarnos el lunes, el miércoles, sino el sábado.